Entonces te crees esa historia sobre una tribu batusi enferma de malaria en la isla El. ¿Por qué iba a mentir? Porque algo buscará. ¡Vamos, alta! Se iban a matar. ¡No! Dentro de la caverna está el tesoro de las minas del rey Salomón. Tenemos que salir de aquí. Cuentos del Mono de Oro El Mono de Oro Las leyendas son para siempre. En un lugar de China, 1937. No me gusta. No me gusta nada. Esto no es nada comparado con las tormentas de Huaco en un día de primavera. ¿A qué tengo razón, Jack? ¿Y tú qué sabes? Nunca has estado en primavera en Texas. No lo puedes saber. Y no me preocupa la tormenta, sino llevar un cargamento de licores sobrevolando territorio chino ocupado a algún jefecillo que sería capaz de vendernos a los japoneses si pudiera. ¡Vamos, Jack! No entiendo por qué el general se no le ha dado esta orden. No lo decidió él, lo decidí yo. ¿Tú lo decidiste? Me aseguraste que eran órdenes suyas. Sí, sí, sí. Así que todo esto ha sido idea tuya, ¿no? Y le dijiste que yo estaba de acuerdo. ¿A que sí? A Jake. El viejo te respeta mucho, Jake. ¿Sabes...? Gandhi. ¿Sabes que hay ahí fuera, compañero? Sí. La mitad del ejército japonés con su fuerza aérea. Sangrila. ¿Sangrila? Sí. ¿De dónde, si no? Jace Hilton habría sacado su historia, ¿eh? Él la inventó. No se puede inventar tanto. Es una leyenda, y las leyendas se basan en la verdad. Los chinos llevan 5.000 años contando la historia de Sangrila. Ahí está, Jake. Para ti y para mí, socio. Y vamos a descubrirla. ¿Sabes una cosa, Gandhi? Estás mojada. Gracias, Jack. Escucha. La otra noche, Juanlo y yo compartíamos una botella de vino de arroz. Y me dijo que ese jefecillo al que llevamos el licor, hace poco que estuvo en Sangrila. Estuvo. Gandhi, Juanlo es un borracho que cambiaría a su madre por un trago. Eso es lo malo de ti, Jake. ¿El qué? Que no confías en la gente. Gandhi, ¿qué haremos cuando salgamos de estas nubes? Jane, me parece que no vamos a salir de las nubes. Juanlo me dijo que en esta época del año, las tormentas se extienden desde la provincia de Sinlay hasta el Himalaya. Lo único que tenemos que... Pero, ¿cómo es posible? ¿Gandhi? ¿Eh? Sí hemos salido. Voy a matarte. Tendrás que ponerte a la cola, amigo. ¿De qué crees que nos han visto? A la derecha. Somos una pareja fantástica, ¿eh? Pero sigo queriendo matarte. Ahora no, porque hay un hueve. Nos van a derribar. No aguantará mucho. Si vamos a caer, será mejor dar la vuelta y aterrizar en el territorio del jefecillo, ¿no? Esto es tonto. Quieren que abandonemos el avión. Sí, tiene razón. Coge a Jack y salta deprisa. Vamos. ¿Y tú? ¿Qué harás? No te preocupes. Después salto yo. ¿Seguro? Sí. Mientras se te hable el paracaídas, estaré tocando la armónica. Vamos, chicos. Sí. ¡Gandhi! ¡Suerte! No lo hará. Ni Gandhi está tan loco. No hay nada más triste que volar en solitario por el Pacífico. Por eso siempre llevo a alguien a bordo para que me haga compañía. Aunque lo único que hace es dormir. Despierta ya, que estamos a punto de llegar. Sabía que esto te despertaría. Llevaba dos días transportando monjas a la leprosería de la isla Bolo. No tenía sitio para Corky y tuve que dejarle en tierra. Es curioso. Últimamente Corky me ponía nervioso porque siempre estaba hablando, pero había estado dos días sin él y le echaba de menos. Ya verás como Corky está en el muelle impaciente por vernos llegar. ¿Qué te parece si le ofrecemos un amerizaje perfecto? No ha estado mal, ¿eh? ¿Ves a Corky? Tiene gracia. Quizá no ha oído los motores. Habrá que hacer más ruido. No. Esta vez espera que lleguemos al muelle. No quiero sacarte del agua, como siempre. Corky está. Ahora. Venga, Jack. Jack. Venga. Háltalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes, tengo que hacer algo. ¿Qué? ¡Dímelo! Antes, tengo que matarte. Ya. Ya has vuelto a perder el ojo. Una mesa con sillas, 250 francos. Una botella de bollolet, 30 francos. Hombre, Luis, estaba casi vacío. 10 francos. Y otra mesa, 150 francos. ¡Se van a matar! ¡No! En China se pegaban muchas veces. Cada vez que Gandhi metía a Jake en una aventura peligrosa, la cosa acababa en pelea. La mejor de todas fue... ¿Una cerveza? Una cerveza. ¡Gracias, una cerveza! ¿Han terminado? Todas las botellas de una estantería. 300 francos. Una docena de bases. ¡Dos puertas! Tres partitugas de piano, quinientos francos. Por tres partitugas. Con permiso, caballeros. Se acabó. Es ridículo. Ha sido magnífico. ¿Qué es esto? La factuca de los daños. ¿Novecientos veinte francos? ¿Taxio de amigo? Jake, ha sido genial. Le contaba a Sara aquella pelea en la que casi os matáis en... ...en... ...Sangai. No. En Kueilin. Corki. Jamás hemos estado en Kuenlin. No. Qué raro. Juraría que también fuisteis los dos. El bueno de Corki no ha cambiado nada en un año. No mucho. Y creo que tú tampoco. ¿Qué estás haciendo en Borahora? He... ...venido a... ...a buscarte. Socio. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No me vuelvas a llamar socio. Jake, ¿en serio? Me he reformado. Sí. Totalmente. ¿Qué estás buscando ahora? ¿La esmeralda, Asinto? Jake. ¿El halcón maltes? Jake, por favor. El tesoro mal y la fuente de la juventud. Sea lo que sea. No cuentes conmigo. ¿De acuerdo? Pero... ...quizá... ...quizá... ...Umupua... ...te comienza. Umu... ¿Qué? Umupua. Es un nombre Batusi. Como si es un nombre esquimal. Yo no pienso... Jaubaraján. Jaubaraján. Es un placer conocerle. El señor Dancer me ha hablado muy bien de usted... ...y mi pueblo le está muy agradecido. ¿Agradecido? Por su ayuda. Partimos mañana al amanecer. Esto te va a encantar, socio. No puedo creer que seas tan frío e insensible. ¿Insensible? ¿Insensible yo? ¿Quién te ha preguntado? Jake, estoy de acuerdo con Jack. Entonces te crees esa historia sobre una tribu Batusi... ...enferma de malaria en la isla El. ¿Por qué iba a mentir? Porque algo buscará. El tesoro del Capitán Kid... ...el bello cino de oro... ...la ciudad de los Atlantes... ...algo. Te ha pegado más fuerte de lo que creías, Jake. Deja que te examines los ojos. Tengo los ojos bien. Luis, ¿de dónde has sacado esto? Ajá. ¿Lo ves? Está hecho de estaño. Al principio pensamos que era oro, como dice la leyenda. ¿Leyenda? Sí. ¿Qué leyenda es esa? Pues... ¿Por qué? Sí, Jake. ¿Me das tu cerveza? Toma, Jake. Pero no te la bebas toda, por favor. ¿No hagas algo injusto con tu amigo? Luis, no lo conoces. Además, no hay Batusis en las Maribelas. Los Batusi viven en África. Estos pobres emigraron. ¿Emigraron? La isla El es territorio boga. Matarán a cualquiera que ponga los pies allí. ¿Por qué no se lo dices a... ...Umukua? Según él, su gente lleva cientos de años viviendo en la isla. Eso es lo que no entiendo. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Y cómo le has engañado para embarcarle en esto? Jake... Antes... Antes eras tan... Tan... ¿Activo? Estás acabado. Casi muerto. Es una pena. Jake... Como administrador de estas islas, si hay Batusis en la isla El, y sobre todo si tienen malaria, mi deber es comprobar su existencia y curar su enfermedad. ¿Te crees ese cuento de hadas? Uy. Partimos hacia la isla de Ar mañana, con Quinina y las otras medicinas que han traído. Muy bien. Pero yo no pienso llevaros. Jake y Sarah le quitaron el ídolo a Fritz y lo trajeron aquí, a Boragora. Pero no has dicho que el ídolo era tan grande como una casa. Las leyendas son así. Ya. Pero no sé, tal vez... ¿Qué? No, no, no es nada. No, 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 no. ¿Qué? Quizá no es el auténtico ídolo. Y éste aún continúa en la isla. No tiene importancia. Pues... ¿Me dejará ir de copiloto? No sé. Solo le cedo el sitio a Corky. Dejarás que me siente. ¿Eh, Jack? ¿Qué? ¿Te importa? Tuyo es. ¿Qué pasó después de que yo...? Cuando saltaste me quedé sin paracaídas. Lo único que podía hacer era seguir con el aparato. Aterricé en un claro de Singlai y me pasé los seis meses siguientes... ¿Buscando Sangrela? No. En un orfelinato de Tunchuvan. Me contagiaron parte de su filosofía, porque cuando volví a la base... ...comprendí que debía ayudar a la gente... ...en vez de recorrer el mundo persiguiendo leyendas. Verás. Cuando conocí a Umupua y me habló de la malaria... ...acepté llevar un cargamento de quinina a su pueblo. Verás. Nuestro motor se rompió al aterrizar en las Islas Solomons. No por culpa mía. Ya. Y seguimos el viaje en barco hasta Boragora. El resto... ...lo conoces. ¿Es la verdad? Bueno... Bueno, toda la verdad, ¿no? Lo sabía. Jake. Umupua y su pueblo me darán una recompensa en oro si les llevo la quinina. No he visto a Molly... ...desde... ...desde que tenía dos años, Jake. Hace cinco años. Cinco años sin padre ni madre. En cuanto acabe este trabajo... ...vuelvo a casa. A mi casa en Pensilvania. Con mi hija. Esa es la verdad. Tuyo es. La isla El. ¿Cómo escalaremos esos acantilados? Hay un lago justo bajo la cima. Puede amerizar allí. Del lago a mi pueblo hay una corta escalada. ¿Corta escalada? Mi pueblo está en el pico de la montaña. En las nubes. Tengo una sensación muy extraña. Ay, ay. Ahora enseguida te pones a temblar, socio. Ahí está el lago. ¿Dónde? Ahí. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, Gandhi? Esto no es un lago, es un charco. ¿Quieres que americe yo? No, no quiero que hagas nada. Bueno, daré una pasada para medir. Venga, hombre, ameriza. Por muchas pasadas que des, no se van a echar. Abroches el cinturón y diga a los otros que se abrochen. Sí, voy. El señor Cater quiere que se abrochen el cinturón. Oh. ¿Pasa algo? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. ¡Gracias! Oye, Jack, ¿estás bien? Jack, Jack, ¿estás bien? Vaya merizaje, ¿eh? No está mal para un piloto acostumbrado a tener todo el océano para aterrizar, ¿eh? ¡Jack! Sí, el viaje ha sido muy largo. Oiga, no veo nada. Tranquilícese. Mi pueblo ha empezado a bajar la montaña al oír el ruido de los motores. No tardarán mucho en llegar hasta aquí. ¡Eso es pego! Yo ya estoy viejo para escalar montañas con peso. ¿Escalar? Tú lo único que escalas son las escaleras de tu despacho. La última escalada la hice con Mallory en el 24. ¿Mallory? ¿El que desapareció escalando el Everest? Sí. Y me culpó a mí. Si no se nos hubiera partido la cueta en la tormenta, aún estaría vivo. ¿Corky? Dime. ¿Alguna novedad? Nada. Está todo tan silencioso que me da terror. ¿Dónde está Jack? Pues... está indispuesto. Estén dispuestos. ¡Ey, Jack! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Puede que hayan llegado los porteadores. Eso significa que no, porque un ladrido significa no. ¡Calla, Corky! ¿Problemas? Y dos ladridos que sí. ¡Enduku Sangu! ¡Yunko Yuko! ¡Enduku Sangu! ¡Yunko Yuko! ¡Yunko Yuko! Esto no me gusta. Desgraciadamente, nosotros tendremos que llevar los medicamentos. ¿Qué pasa con los porteadogues? Por ahora no vienen. ¿Por qué? Pues porque están enfermos. O quizá pase algo que no nos quieren decir. A mí no me mires. Soy más inocente que tú. ¿Qué piensas hacer? Tenemos que llevar las medicinas allá arriba. ¡Corky! Tú y Jack, quedaos aquí. No, Jake. Ancla el hidro en medio del lago hasta que volvamos. Pero yo quiero ayudaros. Corky, el hidro es el único medio de salir. Quiero que mis mejores hombres lo vigilen. Ah, sí. Claro, Jake. ¡Eh, Jack! Estamos de servicio. ¿Con qué el Everest, eh? ¡Uy! ¡Echa el ancla! Me tomaría una cerveza. ¿Y tú, Jack? ¡Oh, oh! He, 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 he. Algo me huele mal. Sí, a mí también. Despego que cuando lleguemos al pueblo Batusi no sea como el fuerte Sindernuf. ¿Sindernuf? ¿Estuviste en el fuerte Sindernuf? Gandhi. Adelante. ¿De verdad estuvo en Sindernuf? ¿Qué más da eso ahora? Si estuvo, a lo mejor sabe dónde está el zafiro Agua Azul. ¡Jake! ¡Jambo! ¡Jambo! ¡Adelante! Como en la leyenda. ¿Qué leyenda? ¡Bogas! Vale, duele. ¡Jambo! ¡Jambo! ¡gementjuerd! ¡Jambo! ¡Ya comida! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Agárrate! ¡Agárrate fuerte! ¡Oh! ¡Ah! 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 Estás en mejor forma de lo que pensabas, socio! ¡Ah! 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 ¡Gundy! Cuando salgamos de esto. ¡Lo sé! ¡Vas a matarme! ¡Vamos! Es el arma de Jake Y el col de Louis, ¿les habrán atacado? Jack, Jack, ven aquí Nada de tomar el sol, estamos de guardia ¿Tú ves algo? Yo no veo nada, ¿estás seguro? Me estás poniendo nervioso, ahí fuera no hay nada Ah, sí, ahí vienen Ven ya, corre No, no, si, nadie pasa Aquí ¡Los motores, Jack! ¡Les asustan mis motores! ¿Cuándo se lo diga, Jake? ¡Los Bogas tienen miedo de los motores! ¿Qué te pasa? Nada, no te preocupes. Ni siquiera es una flecha, un dardo, nada más. Con la punta envenenada. ¿Veneno? Sí, los Bogas lo extraen de unas setas. Me encantan las setas. Estas no. Dentro de poco veremos si te he curado a tiempo. ¿Y si no? Me encuentro bien. Oiga, señor Dancer, aunque no le creía, esto... Esto es un auténtico carraficano. Y estas gentes parecen ser batuzi. Es fascinante. Bueno, voy a ayudar a Omufua con el resto de la quinida. ¿Cómo en la leyenda? Sí, igual. También podrías decirme que no irá a peor. ¿Has oído hablar de un escritor llamado Ryder Haagard? Claro. Escribió sobre África. Sí. Gandhi. Gandhi era una simple novela, pura ficción. Basada en una leyenda. Y las leyendas... Se basan en hechos. Ya lo sé, me lo has dicho. Jake, escucha. Viajé por casi toda África. Después de leer la novela de Haagard. Investigué las mismas leyendas que él. Encontré algo que él no escribió en su novela. Después de Quatermay, los batuzi temían que llegaran a otros pueblos y cogieran el tesoro. Lo llevaron por un gran océano. A una isla. Una isla con una montaña en las nubes. ¿Y sabes el único camino a esa montaña? Hay que... ¿Pasar por un puente colgante? Y por una cueva. Hasta el Kral. Mira esa cueva que está ahí. Con sus guerreros enfermos. Difícilmente impedían que los bogas crucen el puente. ¿Y sabes por qué tienen... Dos guardias... En la cueva dentro del volcán? Te diré por qué. Porque dentro de esa cueva... Está el tesoro... De las minas del rey Salomón. Es la única solución. Si consigo llegar al hidro... Me elevaré y pediré ayuda por radio a Bora Bora. Jake, un hombre solo. A través de esa jungla llena de bogas salvajes jamás. A pleno día no. Quizá de noche y con mucha suerte. No puedo esperar. Jamás encontrará el camino. Además... No puedo dejar a Corky y a Jack solos toda la noche. Los bogas les atacarán. Jake tiene razón. Te acompaño. ¿Quieres venir? Sí. No tienes experiencia. Puedo atravesar la línea de bogas... Como quien se está bañando. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué estás herido? No lo sé. Mala suerte. Tú te quedas. Caballeros... Ninguno de los dos puede atravesar el puente. ¿Pareces un rey? Gandhi, amigo mío. Soy un rey. Y como tal no puedo permitir que ustedes, que son nuestros amigos y nos han ayudado, pierdan sus vidas. Umupua, tus guerreros son valientes, pero están enfermos y difícilmente pueden tenerse en pie. Tengo que llegar al Hidro para pedir ayuda. El único camino es cruzar ese puente. Sí, pero hay otro camino. Es peligroso, como verá. Pero por lo menos nadie les tirará dardos. Al menos hasta que salte al lago. ¿Saltar al lago? Los otros no pueden pasar. Yo le llevaré a partir de aquí, señor Cater. Jake. Quizá te venden los ojos. Gandhi. No. Cuenta tus pasos. Escucha los cambios de eco. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Estás agriendo. Gandhi, descansa. Ungare gichi. Ungari hueto. ¿Qué pasa? Jake. No lo conseguirás. No dejaré que lo hagas. Hagué todo lo que pueda por salvar a Gandhi. ¿No tienes ninguna esperanza? La esperanza nunca se pierde, Jake. Buena chance, mon ami. ¿Qué hay en esta cueva? Agua y comida. Todo lo que necesitamos lo almacenamos aquí. Sígame. Iremos con cuidado. Este sitio es peligroso. El camino se estrecha. Aquí solo hay sitio para uno. Ya queda muy poco. ¿Para qué? Hay una cueva en la montaña. Sobre el lago. ¿A qué altura del agua? No hay algo. Ahí está. ¡Sí! Eso en el agua. ¡Sí! Tienes el agua. Tienes el agua. ¡Sí! ¡Sí! Tienes el agua. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa, Jack? ¿Ya vuelven? ¿Corky? Hola, Jake. No te he oído llegar. ¿Corky? ¿Así es como vigilas tú? No hace falta vigilar, Jake. Los bogas tienen mucho miedo al hidro. ¿Verdad que sí, Jack? ¿Ahora podíamos utilizar tu caballería, mon amig? Sí. Quizá pueda llamarlo, o sea. ¿Ahora podíamos utilizar tu caballería? ¿Qué pasa, Jack? ¿Ahora podíamos utilizar tu caballería? Voy a intentar pasar más bajo. ¿Más? Voy a intentar pasar más bajo. Voy a intentar pasar más bajo. ¿Qué pasa, Jack? ¿Ahora podíamos utilizar tu caballería? ¡Y sin pie! ¡Y sin pie! Lo conseguiste, mon amiguita. ¡Oh! Jack tiene razón. Lo conseguimos. Si les hubieras visto correr, Louis, remaban como locos hacia las islas exteriores. Jamás he visto correr tanto a nadie desde... 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 desde que Jake y yo... perseguimos a esos feques en Shanghai. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Desde Shanghai! No está mal, ¿eh? No está mal... para un vaquero moribundo. ¡Vamos, Gandhi! No sigas, oh Dios. Estoy al corriente. Jake. Tengo que hablar contigo. A solas. Yo esperaré fuera. Mi pueblo puedes estar seguro, Gandhi. Cantará tu valor. Gracias, amigo. Adiós. Vete a la mera otro, Chucho. ¿Te vendó? No. No. No tiene sentido. No podían dejarte ver el tesoro, Jake. Tenían que vendarte. ¿Los ojos? Gandhi. Gandhi quería decir... ...que me vendaron, pero la venda... ...se me cayó un poco. ¿Entonces lo viste? ¿El tesoro del rey Salomón? Tal como lo describió Hagar. Lo sabía. Hay una caverna de unos cien metros del Arla. Y los reyes Batusi, muertos, se sientan en trozos de piedra a ambos lados. ¿Y morfil? ¿Había morfil? Claro. Miles de colmillos. De seis metros de altura. Y... ...engarzados en plata. ¿Y el oro? Había por todas partes. Copas. Escudos. Vajillas. Parecía una enorme mina de oro. ¿Qué? Los tres... ...cofres de piedra... ...estaban allí. ...igual que en el libro. Tal como dijiste. Llenos hasta arriba de diamantes... ...de gran tamaño... ...y sin cortar. Los diamantes de las minas del rey Salomón. Por Gandhi. Un hombre que es carne de leyenda. Por Gandhi. Por Gandhi. ¿Tendrá un entierro decente? Un Mupua dijo que le enterraría como a un rey. Le hubiera gustado. ¿Qué pasará con su hija? Jake y yo mandaremos dinero a Molly todos los meses. Me gustaría contribuir. Sí. Y a mí también. ¿Y a mí? Jake. Esta es la recompensa de un Mupua. Dijo que era un regalo. Sí. Mil en oro. Será el principio. ¿Qué son? Diamantes en bruto. Molly Dancer va a ser una niña riquísima. Jake. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¡Otien! No, no, no! ¡Oh, no, no! Gracias por ver el video.